Agresiones, extorsiones, secuestros, marginación e incluso violencia sexual son algunas de las vejaciones que miles de jóvenes se enfrentan al migrar. La juventud es un blanco de la delincuencia. En esta emisión de Espacio Joven, entrevistamos a Fabián Bennett del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración y nos platica sobre la situación que atraviesan los jóvenes que abandonan su país en busca de una mejor calidad de vida. Según la Amnistía Internacional, 9 de cada 10 migrantes proceden de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pero también existen otros flujos migratorios de Ecuador, República Dominicana, Brasil, Colombia y Cuba. De acuerdo con la ONU, 27 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años se ven obligados a emigrar cada año de sus países para escapar de condiciones de pobreza o inseguridad. Sin embargo, los mayores obstáculos que enfrentan son la exclusión social y marginación. Generalmente en la actualidad vemos un grave problema a nivel mundial de marginación de las personas jóvenes y obviamente cuando esa persona joven además es migrante, no es nacional, es la otra en el país en el que se encuentra es mucho más vulnerable a la marginación y riesgos también obviamente de explotación. Pero yo diría que en general la mayor vulnerabilidad de las personas jóvenes es el de la marginación. Cuando uno no siente que es incluido o que pertenece al medio en el que se encuentra entonces busca identidades alternativas. Hay una diversidad de factores que influyen en la decisión de emigrar de una persona. Yo diría que en el caso de los jóvenes, las y los jóvenes, podríamos hablar muchas veces de una falta de oportunidad. Bueno, el hecho de que los llamemos ninis aquí a mí me parece absolutamente terrible, ¿no? Ni trabajan ni estudian como si fuera su culpa, como si fuera su decisión. Eso me parece un indicador, ¿no?, de su situación. Entonces creo que la falta de oportunidad de estudio o por qué voy a estudiar, si de todas maneras donde vivo o no, eso no me va a dar mayor una oportunidad de encontrar un empleo digno, ¿no? Voy a acabar en una maquiladora o quién sabe dónde, ganando muy poco, trabajando en condiciones absolutamente precarias, ¿no? Entonces es no ver un futuro, ¿no? Puede haber obviamente también la necesidad de acceder a oportunidades educativas. Puede ser también por situaciones de inseguridad. Primero hay un problema de política de juventud. Me parece que no hay una política consolidada de juventud. No hay canales de participación democrática establecidos formalmente para los jóvenes, obviamente con instituciones de gobierno, pero yo diría que incluso con otros sectores, con la sociedad civil. Creo que muy pocas organizaciones de la sociedad civil tienen en su agenda la juventud y entonces no se consideran a las y los jóvenes como sujetos que tienen derecho a participar del desarrollo de políticas y finalmente de la construcción de su futuro. Y en términos de política migratoria, el mayor problema es que, a pesar de que hay una nueva ley de migración con unos principios expresados por los legisladores al momento de aprobarla amplios, vemos que desafortunadamente todavía no se ha construido una política migratoria realmente de Estado que sea integral y que sea transversal y continúa la política migratoria bastante limitada al tema de la gestión y el control migratorio. Si recordamos las causas que orían a las personas a emigrar, es obvio que necesitamos abordar el tema de manera muy integral, transversalizando la política en política de desarrollo económica, de trabajo, etc. Y eso desafortunadamente todavía no se hace. Tampoco hay un abordaje regional, es obvio que no es un tema que se pueda abordar unilateralmente y tampoco es suficiente abordarlo bilateralmente. Estamos hablando de una problemática regional, incluso se habla de un sistema migratorio regional, ¿no? Y desafortunadamente los espacios de debate regional en el tema son insuficientes y continúan muy focalizados al tema de la gestión y del control y en ese contexto digamos que a cierto control de daños en materia de derechos humanos, ¿no? Pero no hay verdaderas políticas de cooperación orientadas al desarrollo que finalmente es lo que permitiría mitigar un poco la inmigración forzada, ni tampoco hay políticas de integración regional, ¿no? Lo que tenemos son acuerdos de libre comercio que excluyen francamente a las personas migrantes y que no buscan una integración regional social. Esto fue Espacio Joven. Todo espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!